Muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Este es un capítulo sumamente especial, ya que es el capítulo número 13. Hay una historia con el invitado del día de hoy. Es un excelente amigo que tiene que ver que me haya decidido hacer este podcast y se va a enterar ahorita, pero se los quiero presentar. Su nombre es Christopher Giot. ¿Cómo estás? Muy bien, Fepo. Contento de venir por fin. Sorprendido, sorprendido. Digo, tenía muchas ganas de venir. Soy fan de tu podcast y de ti por mucho tiempo y lo sabes. Es muy talentoso en todo lo que haces y te propones y me ha encantado estar acá. Qué chido. Muchísimas gracias. Oye, bro, cuéntale a la gente quién eres, a qué te dedicas, cuáles son tus redes sociales. Pues, este, tengo un negocio de fotografía y video. Sí, ya llevo más de 10 años dedicándome a fotografía publicitaria para contenido para redes sociales. Y me pueden encontrar como Opro en YouTube, también en Facebook. En Facebook también, ¿verdad? Facebook, Opro. Y, este, y bueno, mi nombre es Christopher Giot, C-H-P-H de Christopher y G-U-I-O-T-Giot en Instagram. De todos modos, vamos a poner las redes sociales en, en el, en la descripción del video. Si lo ven en YouTube, va a estar. Y, este, y bueno, en TikTok y todo lo demás. Si tienes TikTok, igual ahí te, te voy a etiquetar para que la gente te siga. Sigan, sigan de verdad a mi amigo Christopher. He vivido experiencias tremendas con él. De hecho, hemos trabajado muchas veces haciendo cosas de video, de fotografía. Antes de que empecemos, nada, para, para adentrarnos, ¿no? Lo que decía de, ¿qué tienes que ver con la creación del podcast paranormal? Hace un momentito que estábamos platicando antes de empezar, te dije, ¿te acuerdas cómo nos conocimos? Y me dijiste, no, porque ya tiene mucho tiempo. Sí, sí, más de 10 años. Yo sí me acuerdo, perfectamente. Y no me lo hiciste decir. No, estaba yo en casa de un amigo que tenemos en común, y de repente, escuché una motocicleta. Y me dijeron, ya llegó, ya llegó este Christopher. Y yo, ¿quién es Christopher? Güey, siempre te hablamos de él y no sé qué. Entonces, yo salí y estaba, pero era de noche. Eran como las, no sé, una de la mañana quizá, o dos de la mañana. Te bajaste de la moto, así con tu chamarra de cuero y dejaste el casco y te dije, ¿qué onda? Y me dijiste, ¿qué onda? Ah, tú eres feo, ¿verdad? Sí. Güey, tengo una historia de un ovni bien chingona, güey. Y yo te dije, ¿qué? Y empezamos, o sea, literal nos quedamos afuera de la casa hablando horas de ovnis, horas de cuestiones paranormales, y así fue como te conocí. O sea, conocí a quién eras y tú sabías quién era yo. Es cierto. Nunca nos habíamos visto en persona. Por eso te salí a saludar y la plática fue de temas paranormales. Cuando comencé el podcast, me acordé de eso y dije, un día tiene que estar Christopher en el podcast. Fíjate, este, tienes toda la razón. De hecho, los invitados ese día como que dijeron, bueno, ¿y qué hacen allá afuera? ¿De qué tanto platican? Exactamente. Como si se conocieran. Pero hay temas que te vuelven afín a una persona sin que se conozcan. Claro. Sí. Y bueno, en parte creo que es la clave del éxito de tu podcast. Sí, que están hablando de cosas. Pues cuántas personas no tenemos historias. Este, al escuchar una, quieres contar cosas que también te han pasado y empatizas con esas historias, la verdad. Y yo sé que tú traes unas historias muy buenas para contarnos, ¿verdad? Fíjate que sí, tengo una que hasta el día de hoy me perturba un poco porque muchas veces creo que de las historias, este, es difícil encontrar una explicación y que alguien te lo desmenuce el motivo, ¿verdad? Pero bueno, estábamos, este, yo soy de Guadalajara, ¿sí? Ahí viví muchos años de mi vida, ahorita vivo acá, Mérida. Este, pero vivíamos, nos fuimos una temporada a trabajar a una disco que habían abierto en Los Cabos. Ok. En Cabo San Lucas. Y vivíamos tres amigos, tres amigos, éramos cuatro, pero estábamos en un departamento que nos rentaron en lo alto de una casa y tres en ese departamento. Y este, y un cuarto se quedó en otro lado, ahí abajito, como a unos metros de nosotros. Pero pues nos llevábamos muy bien. Resulta que, entonces velábamos, terminábamos de trabajar tarde y todo. Y un día que no trabajamos en la disco, ese día nos quedamos platicando temas paranormales y por fin conectamos con ese tema, ¿verdad? Porque realmente no es como que lo platiques todos los días, ¿verdad? Sí, claro, no es una plática que sale siempre. Entonces, ese día, esa noche, dos de la mañana más o menos, empezamos con el temita así, casual, y nos sentamos cada quien así, frente a frente, platicando las historias personales. Yo en lo particular no tenía más que historias de mis abuelos, historias de familiares y de conocidos. Pero todos ellos tenían historias fantásticas, increíbles y que sí daban miedo. Uno de ellos en particular nos contaba que ya le habían pasado historias muy, muy intensas, donde literal, lo voy a decir tal cual, le lo decía. Antes, no lo dejaron levantarse cuando estaba acostado y sentía como que algo lo presionaba en la espalda y le soplaban al oído. Y cuando por fin se podía parar, obviamente no estaba nadie porque él estaba solo donde era, ¿no? Este, un día con el miedo se fue a dormir a casa de, digo, al, al, su tío era velador de una bodega y dijo, ¿sabes qué? Me quedo allá con él y cuando le venció el sueño, pues se fue a dormir en una de los pasillos de la bodega y le sucedió lo mismo, sí. ¿Estando en la bodega a solos? Estaba dormiendo, sentía que alguien le presionaba y le zumbaba al oído, le respiraba así de. Entonces, obviamente te está contando esos temas. Cuando, obviamente, cuando pudo desafarse, iba con su tío y decía, ¿sabes qué? Es que aquí no pasa nada. Y dice, bueno, entonces, ¿qué yo lo traigo, no? Entonces, esa fue la frase clave que dijo. Porque empezamos a hablar de varios temas, ¿sí? Que entre el anticristo y que el no sé qué y de todos los temas cuando empiezas con lo de panada normal. Sí. Y que mezclas religiones y todo. Obviamente, en la ignorancia, pues normalmente divagas, ¿verdad? Resulta que de pronto se queda parado y dice, ¿sabes qué? Espérate, hay algo aquí. El que decía que le respiraban en el departamento. Se llama Chuy. Ok. Se queda así y dice, espérate, hay algo aquí. Cuando dijo eso, obviamente todos nos quedamos así como que, a ver. Están muy padres lo que está contando, pero como que esto ya, mira. Y, ajá. Bueno, también, pero respetas, ¿verdad? Porque al fin de cuentas de eso trata, del respeto. Este. Y sigue contando esa historia y todo. Y de pronto dice, ¿sabes qué? No, ya no quiero hablar de esto. Ya me quiero quedar callado. Ya estuvo. Y se queda sentado como ido. Como que se quedó como si lo hubieran regañado. Y de pronto se empieza a mecer como cuando, como si fuera un niño autista. Ajá. Y nosotros dijimos, bueno, ya no vamos a hablar del tema, pues cambiamos de tema. Pero volteó a ver a mi cuate y lo señalo y le digo, ¿qué tiene? Y él estaba en la cama meciéndose como autista. Y yo, bueno. Y le decimos, Chuy, ¿estás bien? Y nos apartaba la mano y decía, no, 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 espérate, espérate, espérate. Ahorita, ahorita. Y de pronto, todos así como que, bueno, ¿qué pasa? Entonces nos acercamos y nos quitaba y empezaba a sudar. Ok, en Los Cabos hace calor en el verano. Sí, hace calor. Pero no era verano. Era una temporada donde realmente hacía frío. Y él empieza a sudar. Y empieza a temblar. Entonces cuando vemos eso, dijimos, a ver, igual y es parte del show. Nunca había convivido con él. Y a lo mejor nos quiere asustar porque se dan esas situaciones. Puede ser, ¿no? Y esa era parte de que, ojo, un paréntesis. Yo era escéptico ante esas situaciones porque solo me mantenía con historias. ¿Sí? Y de pronto dices, bueno, o sea, y nunca había vivido algo así. Resulta que él empieza, obviamente, a temblar. Empieza a decir, ¿saben qué? Amigos, ayúdenme. ¿Sí? No me siento nada bien. ¿Sí? Y sudaba, pero de una forma que dices, bueno, ¿por qué sudas? Sí. Y nosotros teníamos así una temperatura normal. Obviamente, empieza a temblar. Se para. Se quita. Nos aparta a nosotros de donde estábamos. Tratando como que de ayudar, de ver qué tenía. De estabilizarlo. Y se para. Y dice, déjenme. ¿Sí? Y de pronto llega mi otro compañero. Se para con él. Y lo trata de abrazar como para decirle, oye, tranquilo. Porque no sé si se estaba convulsionando o el otro estaba como que pensando qué es lo que tiene. ¿Sí? En ese momento, cuando lo agarra, le dice, dice, Chuy nos dice, es que siento en el estómago algo. Siento bien feo. Y se encorvaba y se quejaba. ¿Sí? Y yo decía, bueno, ¿qué tiene? Y se agarraba y decía, no, es que espérate. Y justo cuando decía, espérate, veías cómo apretaba el abdomen y se agachaba. Entonces, en ese momento, mi compañero se para para ayudarlo. Es donde digo, como que quiso asistirlo. Él ya estaba apartado de nosotros a un par de metros. Y agarra a Chuy para que el estómago de atrás lo abraza y lo agarra. O sea, lo abraza por atrás. Sí. Y cuando veo que mi compañero opera los ojos, me ve a mí y quita la mano rápidamente del abdomen de mi compañero. Y se viene de acá. Y voltea y me dice, güey, no manches. O sea, sentí horrible en su abdomen. Dice, ¿cómo, güey? Te juro. Ve eso. Y el otro dice, es que siento como que tengo algo acá. Y se encorvaba y se agarra, por favor. Y ya estaba él ya como que entre histérico, desesperado, ¿sí? Y estaba a dos metros de nosotros. Obviamente, yo no me quería quedar con las ganas. A ver. O sea, no creo que ya los dos estén jugando este jueguito conmigo. Entonces, me acerco. Yo, Chuy, tranquilo, tranquilo, Chuy. O sea, todo está bien. Y lo agarro del abdomen, ¿sí? Y del hombro. Y siento el abdomen como si algo empujara de adentro hacia afuera. Como cuando patea un feto. No manches. A ese nivel, siento mi mano como empujan y mueven de lado a lado como si fuera cuando patadas de feto. Y yo quito la mano. Y obviamente, yo me puse a temblar del susto y del miedo. Y dije, ok. Eso nadie lo puede inventar. Ok. Esa sensación. ¿Sí? Aparte, estas personas son, digo, todos hacemos ejercicio y todos. Entonces, dices, bueno, quitando esa parte, ¿sí? O sea, el haber sentido eso en su abdomen. Empujar ese abdomen. Empujarlo así, de adentro hacia afuera. Me quito y los dos, mi compañero y yo, nos quedamos viendo así como diciendo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Sí. Lo jalamos, lo sentamos. Y mi compañero ya estaba, esto que te cuento, empezaron a pasar los minutos. Obviamente, ya llevábamos 20 minutos, media hora con ese batallar, esa histeria, ese, este, ¿cómo se llama? Mi compañero ya estaba un poquito descontrolado y asustado y pidiendo ayuda. Chuy, estaba así. Mi otro compañero, asustado, empezó a rezar. No manches. Es que en ese momento es donde dices, a ver. ¿Qué hago, no? ¿Qué hago? ¿Te das cuenta que no estás preparado para situaciones así? O sea, un compañero que está, a lo que ves en películas o lo que sabes, se está poseyendo. O sea, a ver, yo digo, alguien se está poseyendo de él, algo está pasando aquí. Pero nunca, realmente, en la vida real, nunca sabes qué hacer. Entonces, yo dije, a ver, no me quedo de otra más que tomarlo de la mano y empezar a rezar. Y yo nunca me imaginé hacer eso, ¿verdad? Fue lo que se te ocurrió en ese momento. Fue lo que se me ocurrió. Y afortunadamente me acordé del Padre Nuestro, ¿verdad? Entonces, cuando me sentí un poquito extraño en estar rezando, preferí hablarle a él. Y ahí viene lo extraño y lo impresionante de lo que me pasó. Cuando tomo su mano, la aprieto fuerte y él estaba temblando, temblando y encorvado, sentado en la orilla de la cama. Yo estaba en cuclillas tomando su mano y le digo, tranquilo, Chuy, tranquilo. Dios está aquí con nosotros. En ese momento, deja de temblar. Afloja su mano porque me estaba apretando muy fuerte. Afloja su mano. Cambia su rostro a una forma impresionante de mueca. ¿Sí? Sus ojos le cambian. No de forma física, su expresión. Claro, claro. Y hace una mueca como de risa. Y voltea hacia arriba y dice, ¿quién es Dios? No manches. En ese momento, cuando dice así, viéndome a mí de una forma como altanera, ¿sí? Vuelve a la expresión anterior y vuelve a empezar a temblar. Yo le solté automáticamente la mano cuando me hace esa pregunta, pero la voz no era la de él. No era su voz. Y ahí fue lo impactante para mí. Lo vi, lo sentí. Suelto su mano y él vuelve otra vez a encorvarse y vuelve otra vez a temblar. Mi compañero ya estaba en la puerta, casi a punto de irse. Y yo le dije, espérate, no te vayas. Es nuestro amigo. No lo podemos dejar. No se lo dije tal cual, es nuestro amigo, no lo podemos dejar. Le dije, espérate, no te vayas. Y así como que, pues, ¿qué hacemos? Y de pronto él dice, no se vayan, ya está pasando. Y empieza a temblar un poco menos. Nosotros nos quedamos sentados como niños regañados. Como perritos asustados en una orilla. Y él, poco a poco, dejó de temblar. Y de pronto vemos que respira profundo. Exhala y dice, ya pasó. Ahí fue donde le dijimos, oye, ¿qué fue eso? No manches. Pues resulta que él nos cuenta que esas situaciones, ese fenómeno le pasa seguido. O sea, lo de la voz atrás de eso era el principio. Sí. O sea, él nos cuenta. O sea, entonces, que situaciones así le pasan de vez en cuando, una vez al mes. Pero vamos a decirlo como es. O sea, básicamente, o sea, él está poseído y no lo deja salir. Totalmente. O sea, no deja que lo posea totalmente y pelea contra eso que tiene ahí. Totalmente. Entonces, nos preguntamos. En ese momento, queríamos salir de esa situación en la que estábamos, en ese ambiente. Y dijimos, oye, vamos a comprar un pan a la panadería. Son las cinco de la mañana. Supongo que ya abrió. Sí. O sea, nos pasaron como dos horas y media, tres en ese momento. Cuando vimos, eran las cinco de la mañana. Nos pusimos en zarapes y todo porque digo que hacía mucho frío. Y caminamos como un kilómetro porque en ese entonces no había nada cerca. Y recuerdo que nos quedamos dormidos en la orilla de, afuera de la panadería porque no, no estaba abierto. Y todo, cuando despertamos, literal eran las seis y ya había camiones y todo. Compramos nuestro panecito y un litro de leche y de regreso nos los comimos. Ojo, Chuy dijo, yo no voy, yo estoy bien. Y todo, seguro. No, no te vamos a dejar. No, 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 tranquilo, ya no va a volver. O sea, él, tranquilo, seguro, como si fuera algo que ya había vivido. Sí, ya estaba acostumbrado. Y nosotros, sorprendidos y asustados. Ya hasta sabía que no iba a volver. Yo sabía que no iba a volver. Él nos dijo, espérense, hay algo aquí. Y yo dije, está cotorreando. Entonces, cuando regresamos, obviamente, voy a adelantar un poquito. No pasó nada más. Ellos estaban todos asustados. Mi compañero estaba asustadísimo. Sí, dijimos, ¿sabes qué? El otro día, sí, no vamos a estar acá. Sí, o sea, la verdad es que no vamos a la disco. No, se fueron a la disco. Y yo dije, ok, me pasó esta experiencia, pero no quiero resignarme a que eso va a impactar y va a cambiar mi ritual. Sí, no me quiero mentalizar, ¿no? Exacto. Sí. Entonces, yo me quise quedar. Me estoy acostado y todo tranquilo. Pero no te va a pasar nada. No, no, no. Y se fueron ellos dos a la disco con el tercero que estaba hospedado, por decirlo, hay unos metros en otro departamento. Resulta que yo estoy ya queriendo dormirme y empiezo a sentir como que me empujaban los pies, ¿sí? Y yo dije, llegaron. Yo estaba acostado y ya a punto de dormirme y siento que me empujan los pies, ¿sí? ¿La planta de los pies? La planta de los pies, como si me empujaran con un palo de escoba horizontal. Ajá, los dos a lo mismo tiempo. Porque eran los dos. Y yo dije, estos ya llegaron, se agacharon y me están empujando, ¿sí? Y de pronto volteo, veo y veo que no hay nadie. Y yo dije, nah, me estoy sugestionando. Tal vez se me durmieron los pies por el frío o algo. Y ya, me vuelvo a relajar y me despierto con que me están empujando otra vez, pero de arriba y de abajo. Del talón y de arriba, de abajo. Obviamente lo que hice fue me encogí, me hice bolita y me quedé en la orilla de la cama. Pero tú seguías creyendo que eran ellos. No, no eran ellos. O sea, ya sabías en el momento que no eran ellos. Es que yo abrí los ojos ahí y vi que no había nadie. Sí, obviamente dije, no. O sea, yo tampoco me quedo aquí. Aquí hay algo. ¿Hiciste? Sí, me hice bolita, me quedé ahí. Cuando ellos llegaron yo estaba despierto y me dijeron, ¿todo bien? Y yo, no. Y les conté y dijeron, aquí no nos quedamos. Ese día nos quedamos despiertos. Al otro día le contamos al casero y dijimos que ya no queremos quedarnos ahí. Nos dio hospedaje un amigo de él. Y en ese lugar mi cuate estaba con una biblia leyendo la chui y diciéndonos, mira aquí dice esto, mira aquí. Y dijimos, déjate de sugestionar, ya salte de eso. Obviamente mi cuate dijo, yo ya me quiero dormir, estoy muy cansado, llevamos dos noches sin dormir. Sí, en ese momento cuando ya estamos por fin como que conciliando el sueño. En esa casa, en el segundo piso, que era la otra casa donde ya nos habíamos movido, había un pasillo y una obra negra porque estaban construyendo un tercer cuarto. Y escuchamos un ruido y como si alguien tosiera y como que alguien quiere llamar atención, sí, en el pasillo y un ruido en ese lugar. Obviamente todos nos paramos de un brinco, asustados. Y vamos y pues le hablamos al dueño, ¿no? Así de la casa que dormía en el otro cuarto, en el principal, que era un amigo de esta persona. Y le hablamos, se despierta normal, ¿qué pasó muchachos? Y nosotros, ¿no escuchaste ese ruido? O sea, un ruido que era, lo escuchas sí o sí, solo nosotros lo escuchamos. Él nos dijo, ¿sabes qué? No. Obviamente estos cuates al otro día compraron boletos de avión a Guadalajara y se regresaron. No manches, tan fuerte así. O sea, el miedo, ¿no? O sea, el miedo, ¿no? Ya estaba. Era una temporada y era contrato. Ellos dijeron, vaya el contrato, no importa, de mi dinero saco y me regreso. Sí, yo no voy a estar así, ¿no? Yo me quedé con el otro chavo que estaba solo en el departamento y le pregunté si a él había vivido algo, que le había pasado algo. Me dijo, no, yo estoy bien. No me ha pasado nada. Me quedé ahí y no volvió a pasar nada. Chuy se fue. Chuy se fue. Entonces, años después, yo dije, bueno, ¿será que las personas lo traen? ¿Será que hay personas que traen eso? Sí. Sí, así es. Yo he escuchado otros podcasts tuyos donde me has contado situaciones así donde hay gente que son más afines a eso, más sensibles o lo traen, ¿ok? Entonces, de ahí se me vino a la mente la historia. Pasaron muchos años, le perdí la pista a esos amigos y después me enteró que Chuy no podía evitar esas visitas y se fue de monje. ¡Guau! Él se fue, ¿sabes qué? Bye. Y se fue a otro país, ¿sí? Te mentirías de dónde, pero se metió de monje y... Solo así pudo traer paz y tranquilidad y es la única forma que lo logró. Porque él no podía evitar, dijo, de vivir así con esto y normalizarlo. No, imagínate lo que se milla. Pues, la verdad, tomó una excelente decisión, ¿eh? Esa fue la historia. Y le da mucha potencia a tu historia, ¿eh? Yo, la verdad, ahí fue donde dije, sí creo, sí me ha pasado esto, respeto, ¿sí? No quisiera volverlo a vivir, ¿sí? Pasan años y realmente tuve una relación, ¿sí? Donde esa chava me contaba que de pronto veía entre sueños o veía sombras. Y yo como entre sueños, bueno, es que las he visto, pero no. Y es como una silueta de un ser. ¿Como al despertar, algo así? Sí, sí, de pronto veía como que una sombra, como que veía algo. Y veía que traía el pelo a la altura de los hombros. Como que describía a un ser. Y yo trataba de no enfocarlo a mi historia de yo lo que viví. Para no alimentar eso, ¿verdad? Entonces, esta novia que tenía, un día me habla llorando, perturbada. Que le pasó algo muy feo en la noche y que sucedió. Y cuando me da cuenta, resulta que realmente es la historia muy corta. Porque ese ser que ya veía y que ya como que la sombra y todo, pero lo ignoraba, ¿sí? Porque no había algo más palpable. Si no, no sabía si era el sueño o era algo, ¿verdad? Está dormida, siente una incomodidad y despierta. Cuando abre los ojos, ve a una persona, ¿sí? A un ente, digámoslo así, con el cabello a la altura de los hombros. Y obviamente, como ella estaba viéndola fijamente a ella, acercando como a unos 20 centímetros de distancia de su cara, viéndola de una forma como con curiosidad, ¿sí? Ok. La estaba viendo así. Y ella vio que era la persona, el ente que veía. O sea, esa silueta, esa sombra que no definía. Ahora la estaba viendo como un humano, como una persona. Pero aquí. Pero 30 centímetros, 20 de cerca, ¿sí? Viéndola. Entonces, cuando vio, obviamente fueron segundos que definió, estaba viéndola. Ella grita por el susto, porque, oye, abre los ojos y ves a alguien arriba de ti viéndote, ¿sí? O sea, literal, montado en ella, viéndola, en la cara, ¿sí? Pega el grito a ella. Y esta persona, entidad, se asusta por el grito que pega. Y se hace para atrás de la cama, a la orilla. Y pega el brinco y se va al pasillo que tenía que ir al baño. O sea, como una persona. Como una persona, pero asustada de la reacción de ella. Entonces, en ese momento, obviamente, pasaron segundos y entraron sus papás a preguntarle si estaba bien. ¿Sí? ¿Qué pasó? Obviamente, dice, oye, ver, nunca duermo a oscuras por estas situaciones similares. Por eso lo pude ver clarito. Tengo una lámpara que siempre se queda prendida toda la noche. No es como que vi una silueta. Ah, o sea, sí tenía una lámpara y sí vio a la persona. Sí, vio a una persona, una entidad. Porque dijo, no era una persona. Se asustó cuando vio que yo lo vi. Ajá, como si esta entidad supiera que ella no lo puede ver. Pero sí lo estaba viendo. Claro. Y después de esto, ahí va una pregunta. Pero bueno, la cosa es que se asusta la entidad. Corre y se va a un pasillo hacia donde está el baño. Entran los papás. Le dicen que hay alguien ahí. Revisan. No hay nadie. Obviamente, ella sabía que era esa silueta, esa cosa que había estado viendo constantemente por meses o años. ¿Te lo describió? Sí. Bueno, delgado, piel oscura, pero como si fuera manchado por carbón. Ok. Y el cabello negro, obviamente, y ojos negros y el cabello a la altura de los hombros. ¿Hombre? Hombre. Hombre y ya, delgado. Nada más, o sea, realmente así. Obviamente, no volvió a pasar eso, ¿sí? No sé qué hizo, trató de, yo solamente pude apoyar y decir, ¿sabes qué? Deja pensar eso. No puedes dudar ahí. O sea, no puedes decirle, ¿te imaginaste eso? No, tienes que escuchar a tu pareja o a la persona que te cuenta y empatizar. Porque si a mí me pasara eso, yo quisiera que las personas empatizaran un poco conmigo. Porque a veces son situaciones traumatizantes. Hay personas que quieren ver eso y hay personas que no quieren ver eso. Así es. Sí, entonces, pasan los años y obviamente la relación termina. Tengo otra relación, este, casi, casi, este, dos años después, tres. Y me cuenta que ve a esta persona, ve a este ente, empieza a describir que, 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 pues, sus noches no son tan divertidas. Porque hay veces que se le aparece algo y que yo, ¿cómo? Y me empieza a describir a la misma entidad. ¿Que empieza a escribir lo mismo? Sí. Que tú. Y yo, la verdad, sí me asusto. ¿Por qué es la misma descripción? Porque es la misma descripción. Y la verdad, a esta, bueno, a mi pareja que me estaba contando esa situación, yo no le dije que mi exnovia había vivido esa situación. Claro, claro. Porque no quería asociarlo. Pero yo lo super asocié y dije, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, brincan o es la misma entidad o traen algo ahí. Pero te describió lo mismo del cabello. Me describía las mismas, los mismos. O sea, sí era la misma identidad. La misma, sí. Sí. Y es que. Y está impresionante. Claro, está súper impresionante. Mira, cuando a mí esta chica con la que salía. Perdón, que haga una pausa. Y lo comenté en un podcast pasado. La historia de los chaneques de esta chica que era de Veracruz. Cuando me contó de que no eran duendes, sino que eran unos seres como humanoides, con las patas largas, con la piel pegada al cuerpo, con la columna vertebral así como que saltada. Aparte feos. Toda la descripción me pareció como. Pero, ¿por qué alguien diría que son duendes como personitas pequeñas? Y tú me vienes a contar eso. Es como un monstruo de una película. En uno de los comentarios de TikTok, una persona pone, sí, así son. Yo los vi. Yo soy de Veracruz y cuenta tal, ¿no? En el podcast que lo grabamos hace unos días. Todavía no sale, sale en unos días. Pero ya cuando escuchen esto, ya. La gente ya escuchó ese podcast o ya lo vio. Mandaron una historia, si no me equivoco, de Perú o de Honduras. De Honduras. Una chava que en la ciudad, en Lima, Perú, vio uno de estos seres en la ciudad. Y las descripciones, de repente, están los que son como humanoides, los que son como personas pequeñas con barba, los que son como monstruos. Los que, o sea, y no son tantas, pero de repente cuando dos personas que ni siquiera se conocen entre ellas o que no tendrían por qué contarte a ti la misma historia, te cuentan desde su punto de vista lo que vivieron. Como tú dices, o sea, tienes que creer porque no te lo están diciendo así de, hola, ya te conté esta historia, hola, no. O sea, en la privacidad te digo, ya sabes que a mí me cuesta mucho trabajo dormir por esta y esta razón. Y de repente la descripción es del mismo ser o entidad. Claro. Te debe poner los pelos de punta. Sí, y más que no quieres ahondar en el tema. Porque de por sí ya tenías un antecedente. Y un antecedente. Ahora, yo lo que menos quería es que se repitiera una historia así donde ya se materializara de una forma más. Claro. Sí. Entonces, más real y que viviera ese mismo miedo, ese mismo susto. Y dije, a ver, ¿qué haces? ¿Tratas de distraer a la persona, en este caso a tu pareja? Bueno, vamos a cambiar de tema, no ahondemos y cruza los dedos porque no vuelva a tener esa experiencia. Para ser honestos, no se repitieron las experiencias, ¿no? Y ahí podría haber varias teorías. Porque si bien podemos pensar que son entes que o buscan nuestra energía o dependiendo de la energía. Y ahí viene una pregunta que te quiero hacer y bueno, tal vez varios de los que nos están escuchando también tengan esa pregunta o algunos tengan la respuesta. Mi pregunta es, ¿será que se abre un portal energético cuando empiezas a hablar de ese tipo de temas? ¿O te abres a esos temas como cuando estás jugando a la ouija o cuando haces un ritual? ¿Me explico? Hay varias cosas. O sea, obviamente también esto entra en teorías o ideas generales de las personas. Fíjate que hace poco descubrieron que los pensamientos, literalmente los pensamientos, tienen una forma de fractal, pero no un fractal cualquiera. Cuando observan el universo, se dan cuenta de que la manera en la que se construyen las galaxias es a través de fractales. La forma que toman. Aunque muchas cosas se repiten como los pétalos de una flor, la forma de una piña, etcétera, que tiene que ver con fractales. Un panal de abeja. Más o menos. La forma del crecimiento, que son como caracoles y tal, que tiene que ver con fractales. Ok. Que es la repetición de las cosas. Específicamente el pensamiento humano y el universo son fractales casi idénticos. ¿Qué quiere decir? Que cuando alguien te dice que tú con tus pensamientos tú ordenas al universo, es porque lo más cercano a tus pensamientos, lo más cercano a estar conectado es el mismo universo. Entonces, cuando tú, el secreto, lo que muchos conocen como el secreto, no es que tú controles el universo, sino que tú escribes tu universo. Entonces, ese universo va acorde a tus palabras, a tus pensamientos, pero no define cómo está bromeando o no está bromeando. Simplemente lo que ordenas, si hablas de estos temas y no los detienes, los atraes, por supuesto. Entonces, yo cuando hago el podcast, tengo mucho cuidado de que esos temas se queden en el podcast. Totalmente. Porque vivo solo y quiero dormir tranquilo. Entonces, ordeno que eso solamente sea para el podcast y para el invitado y que no se lleven una mala experiencia después. Vamos a hacer una pequeña pausa. Dejen en sus comentarios ustedes qué piensan al respecto. Y ahora volvemos. Y ya regresamos después de una brevísima pausa para... Ahora me toca a mí contarte una historia. Es lo que estoy esperando. Fíjate que siempre digo esto, ¿no? Acaba de ser muy especial y tal, pero en este caso te estaba contando que ocurrió algo. O sea, había escogido un tema que te había platicado de cuál era el tema para este capítulo contigo. Y te había dicho, hay tres temas, ¿no? Y tú me dijiste, ah, bueno, puede ser este. Y el primer tema, que creo que fue el primero que te llamó la atención, hoy, mientras estaba haciendo quehaceres, o sea, cosas del hogar, limpiando los platos y tal, lavando los platos, estaba escuchando otros podcasts. Así, podcasts, videos y tal. Y de repente me salió como una noticia de algo que pasó en el 2006 en Argentina. Y fue, había un detalle en esta historia de abducción que encajaba de una manera asombrosa con la historia que te voy a contar. La historia que te voy a contar ocurrió en Italia, ¿ok? Ojo, por favor, pongan mucha atención. La historia principal, la que voy a contar, ocurrió en Italia entre 1978 y 1981-82, ¿ok? En Génova, Italia. Hay un detalle que es súper importante. Yo no sabía qué tan importante era este detalle hasta que escuché esta otra historia que ocurrió en el año 2006 en La Pampa, en Argentina, en la zona de La Pampa. Bueno, voy a empezar primero por la historia de Pierre Fortunato Sanfretta. Tengo aquí apuntados muchas cosas. Luego me dicen que si lo estoy leyendo, no es que lo esté leyendo, sino que son tantos los detalles. No quiero decir malos nombres o las fechas. Entonces es importante como tenerlo a la mano. Pero te lo voy a contar. Esta persona, ¿tú sabes quién es? ¿O habías escuchado de él? No, no habías escuchado de él. No. Yo creo que esta es la más pavorosa abducción que ha sufrido una persona. Porque además no fue una abducción. Fueron un total de más o menos 11 abducciones que ocurrieron, te repito, entre el año de 1978 y 1982. Más o menos 3, 4 años pasó todo esto. Fue muy famoso, salió en la televisión. Hubo un estudio enorme al grado de que en lo que vendría siendo como la Cámara de Diputados de Italia, que tiene otro nombre, pero nada más para que lo pongamos en contexto, el caso llegó hasta allá. Se hizo un informe donde empezaron a estudiar acerca del caso de esta persona y luego lo pasaron hasta un juez. Y el juez dictaminó que no había crimen. Entonces se cerraba el caso. Ok, si no había forma de... Lo estudió la policía, lo estudiaron psicólogos, científicos. O sea, hubo un estudio potente. Te digo que llegó hasta la televisión. Bueno, el hecho está en que esta persona, primer detalle importante para que lo tomen en cuenta. Esta persona era un guardia de seguridad de una empresa privada. Ok. Él tenía que cuidar una zona, la zona de Genova, en Italia. Y siendo un guardia privado, pues tiene su radio en su coche, que era un Fiat, en el que andaba él solo en estas zonas, en las noches, pues vigilando ladrones, cualquier tipo de cosa. Ok. Se comunicaba por medio de la radio con la central. Entonces, él va manejando un día y observa que en una finca hay unas extrañas luces. Entonces avisa que está viendo unas extrañas luces y que va a revisarlo. Se baja de su automóvil, entra a esta finca. Él está seguro de que unas personas se metieron y van a robar. Entonces él, al principio, va caminando con la lámpara y dice no. O sea, con la lámpara se van a dar cuenta de que vengo. La apaga. Llega hasta donde hay una pared de piedra y empieza a subir por esta pared de piedra para sorprender a los ladrones cuando siente que lo tocan en la espalda. Voltea y ve unos seres de casi tres metros o tres metros, reptiloides, enormes, verdes, con escamas en la piel, con los dedos redondeados, no con garras, redondeados como los nuestros, con una boca que llegaba hasta acá, o sea, enorme, así con dientes de reptil, o sea, los ojos amarillos en forma de triángulo y unas extrañas venas rojas en la cabeza, unos picos aquí en la parte de atrás. Obviamente los ve súper sorprendido. En la noche alcanza a notar las figuras, se espanta, empieza a correr y inmediatamente piensa, prende su lámpara y voltea. Y es en ese momento cuando los ve perfectamente. Lo vienen siguiendo estos seres gigantescos, los ve espantadísimo, corre hasta que llega el coche, toma la radio y habla a la estación. Y les dice, ayuda, ayuda, por favor, ayuda, ayuda. Y le dicen, ¿qué pasa? Dice, no son hombres, no son hombres. Era lo único que se le ocurría decir, ¿sabes? Sí. O sea, no sabía lo que eran, ¿no? Monstruos extraterrestres, lo que se dice. No son hombres, no son hombres, por favor, manden ayuda, manden ayuda. Tranquilo, ¿qué es lo que pasa? No son hombres. Se corta la comunicación. Sanfretta, Sanfretta, Sanfretta. Sanfretta no responde. Entonces, los guardias de seguridad que estaban en la central, se empiezan a poner de acuerdo. A ver, tú vas a ir o quién, ve tú, ve tú, ve tú. Y mandan a dos. Llegan una hora después. Esto que te cuento, ocurrió a las doce y cuarto de la noche. Llegan a la una y cuarto de la noche. Hacía mucho frío. Estoy hablando, esto fue en diciembre. Hacía mucho frío. Llegan, ven el coche. Solo. Y se quedan así como, ¿qué onda, no? Entonces, empiezan a buscar por ahí. Y de repente, lo encuentran. Está en el piso. Asustadísimo. Al grado de que estaba tirado en el piso en posición fetal. Ellos se acercan y le dicen, Sanfretta, Sanfretta, Sanfretta. Y de repente, cuando se acercan mucho a él, se para, les apunta con la lámpara y con la pistola. Desafunda la pistola. No se me acerquen, no se me acerquen. Ay, tranquilo, tranquilo. Somos nosotros, tranquilo, Sanfretta. No se acerquen, no se acerquen. El tipo estaba espantadísimo. Hasta que llega un momento en el que se da cuenta de que se trata de sus compañeros. Baja el arma y uno de ellos, cuando se acerca y lo toca, retira la mano. Sanfretta estaba extremadamente caliente. Su ropa estaba extremadamente caliente. Y se quedan impresionados porque el lugar está helado. O sea, incluso se hacía una pequeña capita en la carretera de hielo. Por lo cual, él tenía que ir lento para no estrellarse, para no resbalarse. Cuando ven que él está muy mal, le hablan a la policía. Ellos, te recuerdo, son guardias de seguridad. Llega la policía y empiezan a ver lo que está pasando. Llega una ambulancia. Se dan cuenta de que él está bien, pero está sumamente asustado. Entonces, se lo llevan en la ambulancia y la policía empieza a investigar qué es lo que pasaba, ¿no? Quiénes atacaron a Sanfretta. Descubren cerca del lugar unas huellas en forma de herradura. Entre las dos huellas habían más o menos cinco metros de distancia. Y las huellas se habían, en el piso, se habían hundido tanto que evidentemente había un objeto tan pesado que dejó las huellas en el terreno. Ok, ok. ¿Qué distancia había? Cinco metros. Cinco metros. Cinco metros entre las huellas. Pero eran huellas, digamos, de un objeto, ¿no? O sea, no de una persona, sino de un objeto. Ya. Entonces, ellos empiezan a levantar, pues, obviamente, el reporte y tal, que un hombre fue atacado y no saben qué pasó, ¿no? Cuando él le cuenta a la policía y a sus compañeros qué fue lo que ocurrió, él recuerda, pues, obviamente, a estos seres como monstruos y tal, ¿no? Y hay un momento en el que, de repente, después de que él apunta la lámpara hacia ellos, simplemente se queda sin memoria y vuelve a tener memoria una hora después, que es cuando lo encuentran. Ok, entonces, él decide que le hagan una regresión hipnótica. Le hacen esta regresión hipnótica y descubre que en esa hora perdida, estos seres, de repente, lo controlan. Aunque él tiene miedo, lo controlan y lo llevan a lo que él piensa que es la nave. Es una habitación, como con mucha luz, donde están estos seres, ellos hablan, pero no hablan, obviamente, no hablan de italiano. No pueden entender lo que dicen y, de repente, le muestran una caja, un objeto metálico en forma de caja, que cuando él, cuando estos seres hablaban, la caja traducía al italiano. Entonces, él podía hablar con ellos a través de esta caja. Los sientan en una silla, digamos, y le ponen una cosa en la cabeza, como un casco con luces, que irradiaba un calor y una energía tan potente, que él se aterrorizaba de esa sensación tan horrible de energía recorriendo su cuerpo y el calor. Entonces, le empiezan a hacer preguntas y él trata de responder como puede, ¿no? Pero está totalmente aterrorizado hasta que, de repente, pum, recuerda que lo encuentran y que él estaba en ese lugar, ¿no? Obviamente, en el trabajo, pues lo tratan de calmar, nadie cree en él, incluso con las huellas y tal. Difícil. Pasa un tiempo, dos días, no mucho tiempo, pasa un tiempo y, obviamente, cuando te pasa algo así, piensas que no va a volver a ocurrir. O sea, está haciendo otra ronda en la zona, en su Fiat, cuando, de repente, el coche empieza a fallar. Se empieza a detener, se empieza a detener hasta que se detiene totalmente. Inmediatamente, él se da cuenta de que algo malo va a pasar. Toma la radio y habla de la central. Dice, están otra vez aquí. Por favor, manden a alguien, ayúdenme. El coche no funciona. Por favor, ayúdenme. Le dicen, no, tranquilo. Porque están hablando con él, él dice que él ya no escuchaba a la estación y que, por alguna extraña razón, de repente, él siente la necesidad de dejar la radio, se baja del coche, cierra la puerta y se va caminando hacia el bosque. Los de la estación escucharon cuando él abre la puerta y la cierra, cosa que deja el puesto. Inmediatamente, mandan otra vez a la policía, ya no nada más ellos, mandan a la policía junto con personal de esta empresa y lo vuelven a encontrar. Se repite la historia. Está otra vez aterrorizado, está totalmente confundido, llorando, o sea, el tipo está deshecho. Cuando lo encuentran, la policía. Cuando llega y la policía lo encuentra, él está sumamente caliente y el automóvil, cuando abren la puerta, se dan cuenta, desde que lo toca la policía, que el coche está muy caliente. Y cuando lo abren, dicen que dentro del coche estaba como a 70 grados, calientísimo, y el techo del coche estaba súper, súper, súper caliente. Él recuerda que en estas abducciones, cuando él trata de huir de estos seres, de repente, avientan una luz tan potente que él, de espaldas a la luz, se le colaba entre los ojos y tenía que levantar los brazos para que no los cegaran. Y la luz era tan potente que él sentía el calor hasta el punto en que ya no podía ver nada más que la luz. Cada vez que la abducían. En esta segunda ocasión, siendo que él ya había sido, ya había tenido la regresión hipnótica y tal, y el caso, tiene tanto miedo que tiene problemas en el trabajo, porque no quiere regresar. Entonces, en el trabajo lo que deciden hacer es cambiarlo de ruta, y él pide que no le den un automóvil. Él piensa que si le dan una motocicleta, que era otro vehículo que utilizaban estos guardias de seguridad, si llegara a pasar algo, él podría huir del lugar. Y lo cambian a otra zona. En esta nueva zona, a la que lo cambian, es un lugar que es cercano a un monte, que es un monte que se llama Torigia, en Italia. Para subir al monte, hay una única carretera. Y esa única carretera para subir al monte, hay dos guardias de seguridad de la misma empresa donde trabaja Fran Zeta. Entonces, él estaba monitoreando por abajo, ¿no? O sea, lejos del monte, pero donde comienza la carretera. Y de repente, le empiezan a hablar por la radio, porque ahora él está en moto. Ok. Este, Fran Zeta, Fran Zeta, Fran Zeta, y Fran Zeta no responde. Cuando se dan cuenta de que ya lleva un rato sin responder, vuelven a mandar a la policía. Sí, ya lo tenían cuidándolo. Ya sabían que alguien estaba ahí. Llega la policía, encuentran la motocicleta, pero no la encuentran a él. Y lo empiezan a buscar, y a buscar, y a buscar. Y se hace, o sea, un movimiento grande de la policía buscando a este sujeto. De repente lo encuentran en la cima del monte. Los guardias de seguridad de la única carretera para pasar dicen que no pasó él, que no pasó ninguna moto. Y la única forma de acceso es por esa vía. Sin embargo, él estaba ahí, otra vez, sumamente caliente. Es como si lo pusieran justo antes de que llegaran las personas. Desecho el tipo con un miedo tremendo al grado de que su caso ya se había vuelto famoso. Te digo que llegó hasta con diputados y con un juez y tal. Y obviamente los periódicos del lugar, las noticias, ya todos se habían hecho. Sí, la situación ya era muy evidente. Ya era muy evidente. Entonces, otro científico, otro doctor, uno que tiene un renombre así grandísimo, un doctor de nombre Giorgio Gianotti, le dice que si le puede hacer algunas pruebas. Y dice, claro que sí. Obviamente lo primero que él quiere revisar es si la persona está cuerda. Claro. Deduce después de haber hecho el estudio con él, que física y mentalmente la persona está perfectamente bien. Está 100% saludable, física y mentalmente. Sin embargo, tiene todos los rasgos de una persona que vivió eventos tan poderosos, tan traumáticos, como las personas que van a la guerra. Entonces, el cuate está traumado, pero mentalmente está cuerdo. O sea, no se lo imaginó, no tenía esquizofrenia, no estaba loco. Era una persona cuerda con familia e hijos. Entonces, después de esta tercera abducción, lee un programa que se llama Portobelo. Lo invita y le dicen que si le pueden hacer una regresión en vivo. Ok, ya en televisión. Y hay un video. Obviamente ya el nivel de fama que tenía ya todo. Claro, o sea, él no quería la fama. De hecho, en el programa dice que si él pudiera regresar en el tiempo, jamás hubiera contado lo que le pasó. ¿1978? No, hombre, o sea, ya lo tiraban de loco. Imagínate conseguir un trabajo después de esa historia. Terrible. O sea, destruyó su vida. Entonces, acepta ir al programa para que le hagan la hipnosis en vivo. Este mismo doctor, para que demuestre que está diciendo la verdad. Comenta esto, le hacen la regresión en vivo. Y todo el mundo, o sea, bueno, Italia se queda shockeado con la historia de este cuate. Bueno, aparte en esa época, si vemos televisión, para nosotros era religión, que era la realidad. Y si es un doctor, pues sabemos que hay un respaldo. Mira, te voy a decir qué tan importante era este doctor. Básicamente, no este, o todavía un tercer doctor. Fíjate nada más la importancia de la veracidad de las cosas o de las credenciales de una persona. Después de este programa, a los dos días, cuarta abducción. Entonces, se interesa un doctor, específicamente un doctor, que se llama el doctor Tesare Musati. El doctor Tesare Musati es reconocido como Sigmund Freud de Italia. A ese grado, a ese grado. Todos los tenían en la mira. El top. Los tenían en la mira. El top. Le dice, ¿sabes qué? Ven. Y se lo lleva al centro médico y psicológico de Milán. Le hace una regresión, pero él dice, antes de hacerte la regresión, porque en una regresión las personas incluso pueden mentir. ¿Qué es lo que hace? Con él, antes de hacerle la regresión, le da pentotal sódico. Para los que no sepan qué es el pentotal sódico, que yo tampoco sabía, es la droga de la verdad. Suero de la verdad. Suero de la verdad. No hay persona que bajo los efectos del pentotal sódico pueda mentir. Bajo los efectos del pentotal, en una regresión, y le comienza a preguntar. Su historia no cambia, se mantiene igual. Le dice, ¿qué fue lo que pasó cuando estabas en la motocicleta? Él dice que iba manejando, cuando de repente una luz verde lo coge y se lo lleva flotando. Y se lo llevan otra vez a esa nave. Le vuelven a poner el casco. Él dice que desde que ve a estos seres que se van acercando con el casco, él tiene tanto miedo que comienza a temblar, como un animal, porque le causa un pavor impresionante. Se lo ponen y entonces estos seres le dan cierta información. Le dicen que, aunque se ven pavorosos, que no tenga miedo, que ellos provienen de un planeta que está moribundo, está a punto de morir. En un lugar que ellos, al que se refieren como la tercera galaxia. Obviamente, pues él no entiende de qué están hablando, ¿no? Pero, que ellos están visitando este planeta porque tienen intención, como su planeta está muriendo, de llegar a vivir en este planeta con nosotros. Eso es lo que quieren hacer. Entonces, bueno, esa es la historia de lo que contaba, ¿no? En esa ocasión, perdón, en la segunda ocasión, cuando, la segunda vez que lo abducen, que él se baja del coche, ¿lo recuerdas? Aquí va el segundo detalle. El primer detalle fue que él era un guardia de seguridad, que iba solo en su automóvil. El segundo detalle es que en esa ocasión, cuando él se baja, que deja la radio, Él ya estaba como poseído. Sí, ya estaba poseído, pero con miedo. Claro. Cuando ve venir estos seres, saca, desfunda su arma y dispara. En cinco ocasiones. De hecho, la policía cuando llega, encuentran el arma sin los casquillos y sin las balas. Buscan los casquillos y las balas y no las encuentran. Solamente estaba el arma sola. Pero él disparó, disparó a estos seres. Tiempo después, cuando pasa esto de la motocicleta y se lo llevan, incluso él sentía eso de que quizá no debía haber disparado hacia ellos, ¿sabes? Pero lo llenaban de miedo. Esto fue la cuarta vez. En total, hubo 52 testigos, de la primera vez que se lo llevaron, que vieron las luces, que vieron esa potente luz en Génova. De verdad. En diferentes distancias. Porque como se metió en la policía, empezaron a entrevistar a las personas y las personas decían, yo vi que pasó esto. O sea, hubo 52 testigos. Del primer encuentro. Fueron 11 encuentros. En el cuarto encuentro, un oficial de policía, junto con sus compañeros, unos cabos, en el lugar donde se lo llevaron la cuarta vez. Ellos sin saber que se lo habían llevado. Vieron una extraña nube que tenía como unos faros rojos por dentro que prendían. Y el policía sacó el arma y disparó a esa extraña nube enorme. Pam, 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 pam. Le disparó. Se apagó en las luces y se desvaneció. Se fue. Hubo muchos involucrados en este tema. Y al final, bueno, o sea, quedó nada más la credibilidad en la historia que había contado esta persona, ¿no? Ajá. Pier Fortunato Sanfretta. Ahora, él no perdía la memoria. Él recordaba todo. Con hipnosis. O con la hipnosis. Ok. O sea, recordaba ciertas cosas, pero todo el tema de estar dentro de la nave, el casco, la caja. La hipnosis le daba los detalles. Se lo daba la hipnosis. Es como, ya sabes, a lo mejor es un evento traumático tan potente que tú mismo bloqueas eso o ellos hacen que bloquees esa parte de la información. Ahora, ¿dónde se vuelve tremendamente interesante esta historia? En la historia que se estaba escuchando el día de hoy. Por eso decidí hablar de esto. Ojo con esto. Testigos. Un arma que se dispara. Guardia de seguridad. En Italia. 1978. Que llega hasta la televisión. Lo estudian científicos. Doctores. Sí, tuvo un impacto mediático. Enorme. Fue algo enorme. Enorme. Hay uno que ocurrió en Argentina, en la región de La Pampa. Se le reconoce como el caso Pucheta. Porque había un cabo de apellido Pucheta. Que era un guardia de seguridad. Que estaba un día en su vehículo. Cuando de repente nota unas extrañas luces y movimiento en una zona que él estaba vigilando en la noche. Avisa por radio a la estación que va a bajar y que manden refuerzos. Porque él obviamente se imagina que pueden ser personas armadas. Se baja. Obviamente ya 2006. Celular. Radio portátil. Ok, ya en el 2006. Arma. Se va. Y de repente desaparece. Lo encuentran varias horas después en una zanja. Aterrorizado. En posición fetal. Tenía los ojos abiertos y no podía responder. Un policía lo fue calmando poco a poco. Ey, ey, tranquilo un coronel. Cuidado, tranquilo, tranquilo. Estás bien, estás bien. Hasta que él regresa en sí mismo. Y les cuenta. Que unos seres extraños. Que no eran humanos. Con unos ojos potentísimos. Color rojo. No amarillo. Rojos. Lo controlan. Hacen que camine al lado de ellos. Hacia una nave. Cuando de repente él trata de huir. Corre en dirección contraria. O sea, se suelta de este como control que ellos tenían. Sale corriendo. Y de repente se da cuenta de que ya no está corriendo. Porque está flotando. No. Se lo llevan. Él no recuerda exactamente lo que pasó. Pero hay un detalle. Aparte del hecho de que ambos eran guardias de seguridad. Trabajando a la noche. A solas. La radio. Y que aparecen tiempos después totalmente traumatizados. ¿Te acuerdas que anteriormente en Italia Sanfretta había disparado en contra de ellos? Sí. Sin embargo, en ese entonces no existían celulares y la radio se quedaba ahí. Claro. Ok. En el coche. Encuentra la policía. Además de unas huellas, al igual que en el caso de Sanfretta, no. Aparte de las, como tipo de herradura, encontraron pisadas no humanas de 50 centímetros. Huellas no humanas de 50 centímetros. En este caso en Argentina encuentran varias cosas. Huellas. Pero, lo más importante. Encuentra en el celular. No estaba roto. Estaba tirado en el piso. Sin batería. La radio que él tenía. Desarmada. No rota. Desarmada. Y el arma. Todas las balas por fuera. Y el arma tirada. Él recuerda en una regresión. Que cuando estos seres lo controlan. Él piensa en utilizar el arma. Y en ese momento le ordenan mentalmente. Que deje el celular en el piso. Que se quite la radio. La desarme. Él la desarma. Le saca la batería. Y la tira al piso. Y luego que tome el arma. Le saque las balas. Y la deje tirada. Dos casos. Muchos años de diferencia. En dos regiones distintas. En dos continentes distintos. Guardias de seguridad. Es como si estos seres hubiesen aprendido. Aprendido. Una valiosa lección. Y en esta segunda ocasión. Porque como podrían saber estos seres. Que es un arma. Que es un radio. Que es un celular. Ya habían estudiado perfectamente todo esto. Aprendido. E hicieron que dejara todo ahí. Por su seguridad. ¿Qué piensas de esto? Realmente está impactante la historia. Y más que. Si escuchas una historia. Sin escuchar la otra. Pues tal vez no. No podrías asociarlo. Claro. Pero ahí te das cuenta que. Si bien. Nosotros somos seres humanos. Que aprendemos. Y pensamos. Que ellos. Se la saben de todas. Todas. Sí. O sea. Que realmente nos llevan. Este. Años de evolución. O de experiencia. En tecnología. Y en todos aspectos. Yo creo que también siguen aprendiendo. Claro. Siguen cometiendo errores. Siguen cometiendo errores. Aprenden de esos errores. Ahora. La pregunta es. ¿Realmente se les puede hacer daño? Sí. Realmente. Sí. Ya sabes. Sí. Sí se puede. O sea. Ahí. Esa historia. Te. 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 no son inmunes. No son inmunes, pero si los agarras con la guardia baja o distraídos o no están pensando que uno vaya a reaccionar así, entonces obviamente sí los puedes dañar. Pero qué duro, ¿no? Porque al final ellos lo que le dicen en Italia a Sanfretta, le dicen no somos malos, o sea, no venimos para hacerte daño o hacerles daño, simplemente nuestro planeta se está muriendo y estamos buscando un lugar en donde estar. Bueno, pero acuérdate que del dicho al hecho, o sea, ellos te pueden decir que no son malos y tú en qué momento vas a creer si a veces confías en tus amigos y por años de pronto ves que te hacen algo y dices, ahora imagínate en un ser de otro planeta que te dice no te preocupes, confía en mí. ¿Por qué? Dame motivos para confiar en ti. Claro, quiero pensar que son, o sea, no todos, que eso también tiene que ver con muchas historias de abducidos que cuentan acerca, por ejemplo, el caso de Humo, que es muy famoso en España, que continúa pasando hasta nuestros días y que les dicen claramente por medio de mensajes y tal, que, o sea, no todos los que están allá afuera son buenos, o sea, y buenos como nosotros lo vemos, ¿sabes? Porque son seres que no tienen la misma forma de evolución que nosotros y son como enjambres donde dicen un planeta que me interesa y entonces entro y no colonizo, sino limpio de cualquier ser que pudiera ser una amenaza para mí y me quedo con el planeta, como un insecto, ¿no? Que llegan y se comen toda la cosecha y luego se van, pero que estos seres no llegan a impactar contra nosotros porque los otros seres, pleyadianos o como les quieran decir, cuidan y protegen el planeta no porque sean buenos y tal, sino porque hay reglamentos en el espacio, ¿no? Sí, universales o... Exactamente. Pero la cuestión ahí es un poquito el... Preguntan muchos, sabemos que hay muchas razas cósmicas, razas extraterrestres, ¿verdad? De todo tipo, de muchos tipos, ¿verdad? La cosa es, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Entonces, yo por ahí escuché a alguien que decía, bueno, es como decir, bueno, ¿de dónde eres, no? Pues de Guadalajara. Ah, ¿los de Jalisco son buenos o son malos? Exacto. Sí, o los de México, ¿los de México son buenos o son malos? O sea, ¿realmente hay buenos y hay malos? Así es. Entonces, es como un perrito o un gatito, ¿son buenos o son malos? Entonces, siento que en extraterrestres es lo mismo. Muchos dicen, no, es que nos cuidan otros, no, es que vienen a invadirnos. Siento que hay buenos y hay malos. Y siento que muchos rompen las reglas universales. También me hace mucho... O sea, me hace mucha lógica el hecho de decir, si nosotros vamos a llegar a otro planeta, que ya lo hicimos, ¿no? Digo, en la luna, ¿no? Planetoide, pero vamos a llegar ahora a Marte y digamos que encontramos vida. ¿Quiénes van? Pues van astronautas. Y no importa su nacionalidad. Si tú lo piensas, ¿son buenos o malos? Son buenos. O sea, no llegarían para matar gente o hacer cosas extrañas, ¿no? Sí. Llegarían de una manera científica. A seguir un reglamento. A seguir... Respeto y entras de una manera científica. Creo que los que se acercan y llegan y contactan, es por eso no es que sean divinidades y todos buenos, sino que son los que llegan son científicos. O sea, básicamente ese será como... Quieres llegar a otro planeta, pues tienes que ser un visitante científico. Claro. No llegarías a atacar. Llegarías a aprender. Incluso, por ejemplo, si te disparan, la próxima vez pídele que se quite el arma. Algo así. Ahora sí que ante el miedo, ¿no? La reacción también es inevitable. Claro. Y acuérdate que cuando desconocemos algo nos causa mucho miedo y el miedo nos hace reaccionar. El conocimiento es la medicina del miedo. Sí. Es que eso es bien importante, ¿no? Porque de repente... Yo lo veo como lo que te decía, ¿no? De los comentarios. En las redes sociales de cuando subimos algo y los invitados de repente cuentan algo. O yo, cosas que no le había contado a nadie. O sea, le había contado a dos personas. O tres. Y de repente dije, solo voy a contar al mundo. Si me quieren creer, está bien. Si no me quieren creer, no importa. Pero la diferencia está. Es donde yo veo que en este podcast, que eso es lo que a mí me gusta, son personas normales hablando de temas paranormales. Y al final la gente que lo escucha o lo ve, pues también son personas normales que les gustan esos temas paranormales. Pero lo vemos desde un punto del respeto. Entonces, se le da el respeto al invitado. Yo creo que si tú lo cuentas, es porque es verdad. Y si yo lo cuento, estoy diciendo la verdad. Quizá la verdad de lo que yo viví. No tengo la verdad absoluta de todo, ¿no? Y hay que respetar eso. Pero si nos vamos a estadísticas, ¿cuántos de los que nos están escuchando en este momento han tenido una experiencia o con algún ovni o paranormal? O que conozcan a alguien del cual confíen y les haya contado una historia que digan, si le creo. Creo que de verdad, más del 90%. Y eso te dice algo. O sea, ahí ya hay una veracidad en esos temas. Quitándote el circo que pronto muchos hagan en televisión y todo eso, pero de esos temas ya has hablado también. Te voy a dar un dato, que esto es algo real. Solo en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, hay más personas que aseguran haber sido abducidos que personas que se han enfermado de ciertas enfermedades que consideramos que son epidemias o plagas. Ojo, ¿qué quiere decir esto? Un millón de personas que se atreven a hablar. ¿Cuántas personas, solo en Estados Unidos, que no se atreven a hablar? ¿Cuántas personas en Estados Unidos que no saben que han sido abducidos? Estamos hablando de millones de personas en un solo país. Millones. ¿No lo puedes tomar como algo serio? Por supuesto que tienes que tomarlo como algo serio. ¿Cuántas personas en México? Yo no conozco una familia donde, por lo menos la mayor parte de la familia, hable de historias de fantasmas, de duendes, de brujería. Tienes que tomarlo como algo serio. Un día estábamos con unos pescadores y veníamos de regreso. Bueno, nos fuimos en un yate con unos amigos y la verdad es que el yate naufragó, pero solo se descompuso el motor y nos quedamos ahí varados. Pudo pedir auxilio, llegaron unos pescadores que iban pasando y pedimos ayuda. Nos dieron un ride, éramos como seis personas, ¿no? Entonces ya entre dos pescadores nos dieron un ride. Y yo no me aguanté y les pregunté si ellos, porque son los que salen en la madrugada a pescar y yo, pues no, ¿cómo no tienen miedo? Pero bueno, es esa parte, ¿no? De lo que hablamos del miedo. Ellos van relajados a lo que van a pescar, con respeto de todo lo que los rodea. Y le pregunté, pues así con pena, pero le dije si había tenido una experiencia con algunos ovnis, con extraterrestres, con naves. Y el pescador, humilde, voltea, me ve y como que no sabía de qué le hablaba. Y cuando le volví a hacer la pregunta, hice la señal de naves extraterrestres y algo así como que, ¿sí? Y me dice, ah, las luces. Y yo, ¿lo dijo tan normal? Y yo, sí. Ah, sí, es muy común. Sí, casi todas las noches aparecen al ras del agua, salen y luego vuelan. Unas se meten al agua, sí, y salen. Pero no nos hacen nada, no nos hacen en paz. Pero es muy común, ¿eh? Y yo cada cuando, ah, casi todos los días, todas las noches pasan. Pero cada quien está en lo suyo. Ahí me quedé así de que, ok, qué mal. ¿Por qué están en lo suyo? Sí. Quiero tocar un tema rapidísimo de lo que tú y yo vivimos. Hace mucho tiempo nos fuimos a Tikul. Ya, ya sé, ya sé. Y qué bueno que lo mencionas. Fue Tikul, ¿verdad? Vamos a cazar ovnis. En Tikul es un pueblo aquí de Yucatán que es muy conocido, al menos en nuestro rollo. Una zona, ¿no? Una zona de Tikul donde hay muchos avistamientos. Entonces, ya tenemos ese tema de ir, nos fuimos con sillas para acampar, nos fuimos varias cosas y llegamos a... Éramos tres hombres y dos mujeres. Ajá, tres hombres y dos mujeres. Y llegamos con todo y cámaras para... Dijimos, si sale un ovni lo tenemos que grabar. Y ya estábamos con cámaras listas porque dijimos, tenemos todo para grabar. ¿Por qué no tenemos uno con una calidad buena? Todos nos dedicamos a vida y fotografía. Sí. Así que llevamos equipo. Tenemos que hacer algo. Y ya con ese tema fuimos a Tikul. Y bueno, pues ahí nos plantamos horas y horas. Y no pasó nada. Pero... Y no pasó nada. Aquí va el tema. Cuando íbamos en la carretera, estábamos platicando sobre temas de cuando vimos un ovni. Sí, yo una vez lo vi así, otro platicó que tal cosa y tal, y tal, y tal, y tal. Y todos estábamos como compartiendo esas historias y todos no teníamos miedo, teníamos emoción. O sea, había algo dentro de nosotros que decía, sí vas a ver. O sea, todos estábamos haciendo click al mismo momento y de repente la exnovia... Ajá, de uno de ellos. De uno de ellos, que después lo vamos a invitar acá al podcast. De repente dijo, ay, no, 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 yo tengo mucho miedo. A mí me da mucho miedo eso. Y yo dije, ¿qué? Dijo, sí, ojalá no pase nada, porque me da mucho miedo. Y yo no quise decir nada, pero se me cayó todo por dentro porque yo sé que es así. O sea, si tú vas solo, es mucho más fuerte. Pero si vas con un grupo de personas que quieren, hay un contacto mental. Están en sintonía, están en frecuencia. Entras en una frecuencia donde literalmente te pueden escuchar. O sea, a ver, ojo, todas las historias son... Estos seres son telépatas y escuchan tu pensamiento. ¿Tú quieres? Entonces, perfecto, y aparecen. Si una persona tiene miedo, su ser está diciendo, no vengan, no vengan, por favor, no vengan. No van a aparecer. Y no estábamos yendo con malicia, no estamos yendo con... Íbamos abiertos a... Somos amantes de esto. Si queremos hacerlo. Sí, obviamente no estamos pensando cosas negativas ni nada. No, yo no. Pero esta persona nos confesó casi llegando. Casi llegando. Que se moría de miedo y que ojalá no pase nada y que por ella no. Y sí, definitivamente no pasó nada, no vimos nada. Pero ahora con todo esto del podcast, vamos a repetirlo. Es cierto. Pero vamos únicamente personas que de verdad estén convencidas, que no tengan miedo. Creo que ahorita es buen momento. Es buen momento. Sí. Y nos llevamos cámaras y si logramos conseguir algo sería fabuloso. Y vamos con todo. Espero que no pase nada malo, ¿no? No va a pasar. Y si pasan y nos vamos a acordar. Exacto. Pero que se queden las cámaras grabando. Totalmente. Christopher, de verdad que ha sido un placer que hayas venido a visitarnos y a grabar un capítulo en el podcast Paranormal. Vamos a hacer este otro capítulo en el que regresas. Me encanta la idea. Además, tu capítulo va a ser el más largo y súper interesante. No sé si decir qué pena o qué padre, qué orgullo. Qué padre. La verdad es que espero que todos me escuchen hayan disfrutado este podcast. Yo te agradezco la invitación. No, gracias. Este, y pues bueno, solo me avisas y encantado de venir. Claro, y vamos a hacer esa visita. No sé si aticulo a otro lugar, hay que investigar. Y este, seguro puedo hacer algo padre. Pero antes de que nos vayamos, algo que nos quieras, bueno, que le quieras decir a la gente. Yo sé que tienes una pregunta. Sí, eso les quiero. Yo creo que mi última frase, lo último que voy a decir es esto, porque sí me invita un poquito a la reflexión. Este, yo era muy escéptico en muchos temas. Sí, y la pregunta es, ¿en qué momento empiezas a creer? ¿Qué te hace hacer de lado el escepticismo y creer en lo que quieras, en los ovnis, en lo paranormal, sí? O sea, yo en lo particular sí tengo la respuesta, porque ya me la respondí, ¿verdad? Este, pero siento que es bueno hacérsela cada quien, porque sé que casi todos los que nos escuchan que creen en estos temas son porque lo vivieron o porque lo han escuchado por algo. O sea, cada quien tiene la respuesta, pero no todos empezamos creyendo. Entonces digo, ojalá en el próximo hablemos de tema y te digo yo por qué creo. Sí, y yo te voy a decir, yo específicamente por qué creo, pero a todos los que están escuchando, dejen su respuesta en los comentarios. ¿Ustedes por qué creen en estos fenómenos paranormales? Y nuevamente te agradezco muchísimo, Christopher. Gracias. Vamos a poner todas las redes sociales para que sigan a mi amigo, por favor, y que va a estar nuevamente aquí en el podcast. Próximamente, próximamente, espérenlo. Y yo les recuerdo, bueno, sigan también a Podcast Paranormal en todas sus redes sociales. Háganme un súper favor. Esto sería lo mejor que pudieran hacer por este podcast. Más que, por supuesto, agradezco muchísimo los comentarios y los corazoncitos y las manitas arriba. Trato de contestar a todos los comentarios, no siempre en tiempo y forma, pero poco a poco voy contestando a todos los comentarios. Es que son bastantes y también los correos que mandan y los inbox. Por favor, compartan este podcast con sus amigos. Díganle a un familiar, a una persona que piensen que le puede interesar. Mándenle un capítulo que le haya gustado o un fragmento que les parezca interesante para que puedan escucharlos y entrar a esta comunidad de personas amantes de fenómenos paranormales. Yo les recuerdo, pueden mandar sus evidencias, fotografías o historias al correo electrónico paranormal arroba fepo punto MX. Y ya para despedirnos, les recuerdo que este podcast se disfruta más si lo escuchas en una terrorífica y oscura carretera mientras conduces y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.